Amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a una increíble historia bastante triste sobre los Sprunkies ¿Qué pasa con ellos? Pues es una historia muy triste amigos, donde podemos ver a los Sprunkies sufrir un día muy triste Y vale, vamos a comenzar este video de reacción, así que si te ha gustado mi reacción no olvides suscribirte, darle like, compartir, activar la campanita Y ya sabes, muchas cosas más que me puedas apoyar con este canal Así que vale, vamos a comenzar chicos, ¿Qué pasa con los Sprunkies el día de hoy? Y vamos a analizarlo y vamos a verlo y vamos a ver qué ocurre con los Sprunkies Sprunkies, Zack Story, Orange, ¿Se mueve? Vamos a verlo y analizarlo Ok, esta es una animación de Dafu Animation Y bueno, vamos a ver, ok, aquí está Orange muy tranquilamente persiguiendo un globito Y vale, chicos recuerden que antes de perseguir globos y toda la cosa, siempre estén atentos a los lados Porque puede venir un coche a toda velocidad Y puede pasar una tragedia Así que tengan cuidado al momento de cruzar la calle Porque no se imaginarán que Orange está a punto de ser aplastado chicos Y no, oh, vale que lo ha aplastado Y lo ha dejado inconsciente sobre el piso, el pavimento amigos Y aquí están bastante tristes nuestros amigos Sprunkies Porque han perdido a su mejor amigo Orange No puede ser, o sea, todos están tristes Mira en binaria, aquí Mr. Robo que está triste Todos están tristes, no me lo puedo creer Vale, es que perder un amigo de esa manera debe ser doloroso, ¿No? Imagínate que nada más, pum, papá, te aplasta un coche Y te avienta por todos lados De verdad que eso sí debe ser muy triste Y vale, vean nada más chicos Que se han puesto a llorar Y Orange está así Y vale, pues todos empiezan a recordar momentos bonitos con él Con su mejor amigo Aquí podemos ver cómo es que Orange está compartiendo Está compartiendo el helado Con Reg Y vale, que se ha molestado Reg Y empieza a pegarle con estos helados Y al final es un buen momento chicos Un momento muy feliz para ambos Cuando se enfermaron También estuvieron Los dos juntos Y vale, miren nada más Cómo es que se divierten los dos Haciendo esto Y ahora que chicos También Mr. Roboc va a recordar Los momentos felices que pasó con Orange Vean, incluso en Navidad Él recuerda Que le dio bastantes regalos bonitos Y vean, Orange Dice, voy por tu regalo Roboc Y vamos a ver El regalo Es él Se ha vestido de Santa Claus Y miren nada más Cómo es que le ha Mandado Un regalo Se tuvo que vestir el de Santa Claus Amigos Y se le ha caído el bigote Y la barba Y bueno Aún así Se ríe Porque Fue una Una situación conmovedora O sea Imagínate que te den un regalo a Navidad Y que tú no te esperes Ninguno Debe ser algo satisfactorio Y bueno Vamos a ver ahora Que recuerda Vineria Ah no Recuerda Este No me acuerdo Cómo se llama Este personaje De los Sprunkies Pero también Tuvo momentos bonitos Con él Vamos a ver Cómo es que encesta Encesta la bola De esta manera Chicos Vean Pum Papá No le da No le da nada Se molesta Y vamos a ver Qué hace Vale Que le ha pegado A la máquina De esta manera Y ahora Vale Que ha jugado Con Orange De esta manera Y le ha ayudado En Cestar Y así Es como Se recuerda A un mejor amigo A un amigo Y también aquí A Vineria Chicos Vamos a ver Aquí Ok El parque El parque temático Chicos Veamos A ver Aquí Museum Park Vean Nada más Se prohíbe La entrada A Vineria Oye Pero porque Se prohíbe La entrada A Vineria Chicos Es algo Que no entiendo O sea Eso sí No concuerda La verdad Con la historia Bueno Pero aún así Tenía que pasar Algo malo Para que recordara Que Orange Hizo algo bueno Por ella Y veamos A ver Qué es lo que le hizo Ah mira Le construyó Un parque Un parque temático A Vineria Para ella solita Unos caballitos Unos caballitos Y la verdad Que es que Eso está Bastante cool Imagínate amigos Que tu mejor amigo Te construya Algo así En tu casa De verdad Debe ser algo Fantástico Y bueno Pues Son los momentos Más Más conmovedores Que han pasado Juntos Los Sprunkie Y todos Están tristes Por la partida De Orange Orange No te merecen Chigo No hermano Y ahora No te preocupes Vamos a ver Qué es lo que hacen Oye Pero ahora Qué Ahora Qué pasa Oye Que se ha caído Se ha caído Red Ah vale 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 Ah También está recordando ¿No? Cómo salvó la vida De él Ah no Ahora es la Ahora es diferente Chicos O sea Ahora pasó lo mismo O sea Ocurrió lo mismo Que Orange Pero ahora Le tocó morir A Rec Ya vieron O sea Es muy diferente O sea Y aquí vamos a ver Qué es lo que hacía Rec por ellos Vale Aquí cuando Vineria Vineria Eh Se La botella Esa de veneno Por error La echó A la piscina Y los Sprunkies Estaban a punto De morir todos Por el veneno Y bueno Rec tuvo que hacer La chamba De cambiar El agua De veneno Y poner una nueva Vale Pues eso está cool Eh Eso quiere decir Que también Tiene un buen corazón Vale Pero también Están tristes Los Sprunkies Bueno También aquí Recuerdan Cuando Rec Le enseñó A Vineria A sumar Vale Aquí Le dice Dos Todos Estaban burlando De ella Porque no sabía Algo tan simple Pero Rec Dijo No No se burlen De ella Así que Va a dibujar Dos La respuesta Dos Pero no Que se ha equivocado Que aún así Es tonta Vean nada más Lo que ha dibujado No puede ser Vineria ¿Qué te pasa? Vale Ese chiste está bueno Ese chiste Me lo voy a robar Y a ver acá Chicos También acá Vean nada más Con la banda De rock Cuando se le Quebró una baqueta A este Sprunkie Lo corrieron De la banda Solamente Porque se le rompió Una baqueta Pues vean Red Lo único que hizo Fue ser empático Con este Sprunkie Y le trajo Un tambor Y baquetas Nuevas Y así se puso A darle Bueno Es una tarola No creo Y bueno Todos llorando Porque Pues efectivamente Amigos Echan de menos A su mejor amigo Red ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Vean nada más Todos riéndose Chicos Es tremendo Esto Y aquí Shin Sonic Shin Sonic Takes Que Lo ha espantado ¿Cómo que lo ha espantado De esta manera? Y ahora Todos recuerdan A Red Con cariño Y bueno Ahora Los dos Están muertos ¿No? Ah no Ahora ya 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 Esa fue La triste historia De las muertes De los Sprunkies Tanto de Orange Como de Red Bueno pues Eso no me lo imaginaba Que bonito Chicos Pero vale Ahora Hay otra animación Pero ahora Es de Sonic Y bueno Pues nosotros Bueno es de Shin Sonic ¿No? Shin Sonic Takes Vean nada más Pero nosotros Pues ya No vamos a reaccionar A eso Porque Shin Sonic Pues es otra cosa Aparte ¿No? Ya recuerdan Que Shin Sonic Pues es otra serie Así que bueno chicos Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si te ha gustado esto Suscríbete Dale like Comenta Comparte Y activa la campanita Que nos estamos viendo En otro video Chao a todos Dios Pimpollos Dios